La Profepa investiga la afectación al complejo arrecifal, área natural protegida a reserva de la biosfera Banco Chinchorro en Quintana Roo, por el daño a ejemplares de coral y coral de fuego en más de 100 metros de longitud, alrededor de 60 metros cuadrados, causada por un velero de bandera de Estados Unidos. Personal de actuación atendió el reporte de encallamiento de una embarcación tipo velero con la finalidad de verificar la posible afectación o daños ocasionados a las comunidades bentónicas o ecosistema arrecifal coralino, estimándose de manera preliminar un área de afectación en una longitud de 100 metros y de 2.8 hasta 3.8 metros de ancho con una franja de afectación de 60 metros cuadrados, en donde se presentaron daños a corales de las especies señaladas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente continúa con las diligencias administrativas de inspección con el objeto de determinar el total de los daños o afectaciones a las comunidades bentónicas o ecosistema arrecifal coralino. Traducido por Marie Arias